pasó la derrota con colón y hay otro semáforo de nando para resumir lo más importante que dejó la derrota de la academia contra el sabalero dolorosa porque de haber ganado se podría haber prendido en el tren de la pelea para ingresar a la copa libertadores 2022 esto está prácticamente descartado si bien tiene chances matemáticas todavía de lograrlo lo cierto es que la irregularidad del equipo de gago hace que sea prácticamente imposible estar soñando con a libertadores y si todavía poder conseguir un boleto para la copa sudamericana con este preámbulo les paso a contar los más destacados del partido el verde se lo voy a dar por supuesto al hincha de racing volvió el aforo al ciento por ciento en verdad no en la academia porque hay una parte inhabilitada por las obras pero si el cilindro volvió a tener el calor de la gente la bandera más grande del mundo la hermosa bandera el telón que desplegó la hinchada de racing hermosa lo más lindo de ver en el partido ya que el juego de la academia si bien mejoró respecto a los partidos anteriores sigue dejando bastante que desear lo más destacado la hinchada peligroso para no volver a ser hinchas de la hinchada me parece que recién había pasado eso ya el equipo contagiaba éxitos en los últimos años es peligroso pero el verde para el hincha de racing para la bandera para el clima para todo lo que fuese partido el amarillo gabriel arias ustedes preguntarán pero no se comió ningún gol el de neri salió tarde sí pero dejó de ser el arquero que atajaba pelotas imposibles se contagió del resto de sus compañeros es algo lógico habitual no podía mantener el nivel de 10 puntos que había mostrado en el pasado racing no juega bien tiene poca jerarquía en líneas generales arias es de lo más destacado de racing sin embargo en los últimos partidos no se vistió de superman contra colón el gol de ferreira quizás podría haber hecho algo más por ahí un pasito más el palo reacción a tarde la pelota no entra en un ángulo es cierto que toma una coma pero no entra muy junto al palo y en el segundo quedó a mitad de camino por supuesto que el error principal es de neri domínguez pero arias no sale a romper ni tampoco se queda queda a mitad de camino es el segundo gol de colón el gol de la derrota de racing y arias sale en la foto semáforo amarillo porque quiero que gaviota vuelva a ser el mejor arquero del fútbol argentino tiene las condiciones tienen todo para hacerlo y es importante que aparezca de vuelta porque cuando salvaba racing la academia sumaba el rojo ya lo dije muchas veces en racing vivo programa de racing de alma en el canal de youtube los pueden ver todos los días a las 19 horas el rojo chancalay y copeti porque no terminan de despegar porque copeti es cierto viene siendo goles jugó mal contra colón chancalay hace rato que juega mal y los pongo en rojo más allá del contexto porque racing tiene que ser una fuerte inversión para comprarlos alrededor de tres millones de dólares para quedarse con los pases de los dos jugadores es demasiada plata para el contexto del país y de racing lo pongo en colorado porque me parece que es un riesgo demasiado alto yo soy partidario de con esa plata buscar otras alternativas porque en líneas generales durante todo el año para mí están en el debe más allá de que chancalay hizo muchos goles al principio de la temporada después se quedó mucho su nivel es bajísimo y copeti podría llegar a ser para mí un buen recambio el tema que gastar dólares en un jugador que no sería titular es algo polémico quiero leer sus comentarios sus opiniones hay mucho que debatir por supuesto porque el clima de racing es complicado porque hay muchas cosas para polemizar todos los días a las 19 horas nos pueden escuchar en racing vivo ahí hablamos de todo para los que todavía no se suscribieron háganlo porque tenemos mucho material cada vez más y este es solamente una pequeña parte de lo que tenemos siempre en nuestro canal así que les mando un gran abrazo hinchas de racing nos estamos viendo después del partido con river y síganos como hacen siempre hasta luego